1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 En el ring, gritos del público, luz del flash Ya sube el árbitro, suena el gong Y el cuadrilátero en acción Mi corazón se para, se para, se para, se para Campeón, boxeador, papi soy campeón Tú eres el premio porque el campeón Eres el más fuerte siendo el campeón Gano tu cuerpo amor de boxeador Golpes van y golpes tienen Pero mi rival no me detiene Solo pienso que quiero tenerte Hoy allá voy, lanzo mi puño y le doy Campeón, boxeador Por ti soy campeón Tú eres el premio porque el campeón Es el más fuerte siendo el campeón Gano tu cuerpo amor de boxeador ¡Hero ! ¡Hero ! ¡Hero ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!